Hola, soy Álvaro Blázquez Bujeda y voy a presentar el póster titulado Cambios dinámicos de daño histológico de la pared de la arteria coronaria tras infarto agudo de miocardio. El infarto de miocardio es una patología de una gran relevancia en la actualidad y está producido por la obstrucción trombótica de las arterias coronarias, las arterias encargadas de irrigar el tejido cardíaco. Actualmente, el tratamiento de elección es la repercusión temprana de la lesión con el fin de restaurar la circulación en la arteria coronaria ocluida. Esta obstrucción coronaria da lugar a una necrosis por isquemia de los miocardiocitos de la región afectada por la lesión, pero parte del daño tisular, de una forma paradójica, está producido por la propia restauración del flujo. De este modo, en este estudio se buscó analizar las alteraciones histopatológicas de las arterias coronarias como consecuencia de los procesos de isquemia y repercusión, ya que es un área que se ha estudiado en mucha menor profundidad en comparación con los efectos de la isquemia y la repercusión sobre la microcirculación. El estudio se llevó a cabo en un modelo porcino, donde se provocó el infarto de miocardio mediante la obstrucción de forma transitoria durante 90 minutos de la arteria coronaria descendente anterior izquierda mediante el uso de un balón de angioplastia. De este modo, se formaron cinco grupos, cada uno con un tamaño muestral de tres. Un primer grupo control, un segundo grupo donde se provocó el infarto pero no se reperfundió y tres grupos donde después del infarto se siguieron, respectivamente, de un minuto, una semana y un mes de repercusión. En el grupo control se llevó a cabo el mismo procedimiento experimental que en los otros grupos pero sin hinchar el balón de angioplastia, por lo que no se provocó el infarto. De cada animal se aislaron muestras de la arteria coronaria derecha a modo de control y de la arteria coronaria descendente anterior izquierda, la arteria donde se provocó el infarto. Donde tomando como referencia el punto donde tuvo lugar la oclusión, se obtuvieron dos muestras, una proximal y una distal a la oclusión. Posteriormente, estas muestras fueron procesadas con distintas extinciones histológicas, hematoxidina eosina, tricrómico de maso en yorceína, así como con técnicas inmunohistoquímicas, alfactina de músculo liso, CD31 para células endoteliales y CD45 para los glucocitos. Se llevó a cabo un análisis morfométrico mediante el programa IMAX ProPlus y se analizaron los resultados estadísticamente a través de testes de estudios y ANOVA mediante el programa SPSS. A partir de las muestras, se obtuvieron los siguientes resultados. A nivel de la túnica íntima, se observó un descenso de células endoteliales CD31 tras la isquemia que se incrementó notablemente tras la reperfusión, dando prácticamente a la desaparición de estas células. Además, un minuto y una semana después de la reperfusión, también se encuentran roturas en la capa limitante interna, a diferencia de la estructura normal del grupo control. También se encuentran lesiones en la túnica media tras la reperfusión, mostrando un incremento de grosor formado por células positivas para alfactina y también formado por colágeno, que una semana tras la reperfusión se acompaña de una desorganización de las fibras musculares lisas y edema, en comparación con el grupo control o sin reperfusión. En la túnica adventicia, se observó una reducción de los basa basorum en la fase isquémica y permanecieron bajos en los grupos de un minuto y una semana tras la reperfusión, pero se registraron niveles normales en el grupo de un mes tras la reperfusión. Aquí se puede ver prácticamente la ausencia de positividad, tanto para CD31 como para alfactina de músculo liso, en comparación con el control o tras un mes de la reperfusión donde se han normalizado. Como se puede observar en estas otras imágenes, el mayor daño se encontró en la arteria coronaria descendente anterior izquierda de la parte distal a la obstrucción. Se encontró un mayor descenso de células endoteliales, de 31 positivas, mayores rupturas de la limitante interna con orceína y más desorganización celular y edemas en la capa media. También se analizó el infiltrado inflamatorio veniente una inmunohistoquímica con CD45 para los leucocitos y se observó un aumento agudo de la adhesión leucocitaria en la región proximal a la oclusión de la coronaria descendente anterior izquierda que tras la reperfusión progresó hacia un infiltrado leucocitario en las regiones proximal y distal pasada una semana tras la reperfusión. Por todo ello, se concluyó que la estructura microscópica de la arteria coronaria descendente anterior izquierda responsable del infarto de miocardio muestra un claro deterioro con respecto al vaso no responsable del infarto, la arteria coronaria derecha. Además, este deterioro empeora notablemente tras la reperfusión de dicha arteria, por lo que el conocimiento en profundidad de estos daños, así como las consecuencias de su reperfusión, son indispensables para poder conocer la fisiopatología subyacente al infarto de miocardio. Muchas gracias por su atención.